¡Hola amigos! ¿Qué pasa? Yo soy Karin, su profesora de español de idiomaPRO.com y hoy vamos a hablar del verbo pasar. ¡Vamos! Ok, chiquillos. Hoy vamos a hablar del verbo pasar y sus significados diferentes. Pasar es un verbo muy simple pero muy útil que vas a usar mucho. Primero veamos las conjugaciones. Pasar es un verbo regular en todas las conjugaciones. Repasemos las conjugaciones en el presente de indicativo. Yo paso, tú pasas, él pasa, ella pasa, usted pasa, nosotros pasamos, ellos pasan, ellas pasan, ustedes pasan. Ahora vamos a ver el uso número uno del verbo pasar. No puedo ver. Laura, ¿me pasas las gafas, por favor? ¡Ah! Claro, acabamos de ver el uso número uno del verbo pasar. Pasar algo a alguien significa entregar, transferir o dar. ¿Me pasas mis lentes? También podemos decir... También podemos decir... ¿Puedes pasarme esos libros, por favor? ¿Cuál? Esos libros. Aquí. Uso número dos. Uso número dos. Pasar puede significar ocurrir o acontecer. Podemos usarlo como un saludo. ¡Hola amigos! ¿Qué pasa? O podemos usarlo para preguntar por qué alguien está de un cierto ánimo. ¡Hola Laura! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¡Nada! También podemos usarlo para preguntar lo que ha acontecido. Podemos preguntar por qué una persona, cosa o situación está como está. ¡Quiero comer mi torta! ¡Quiero comer mi torta! ¿Qué le pasó a mi torta? Uso número tres. Puedes pasar a un lugar físicamente. Puedes llegar a un punto y continuar sin parar. Por ejemplo... ¿Dónde está la salida? ¡Ya la pasamos! Uso número cuatro. Usamos pasar para decir cuánto tiempo ha transcurrido o cuánto tiempo duró un evento. Yo paso todo el día WhatsApp. Y por fin, usamos pasar en varias frases. Por ejemplo... Para dejar que alguien más entre en un edificio o un ascensor, antes de ti puedes decir, ¡Pasa! ¡Pasa! Pasarlo bien significa divertirse. Significa que estás disfrutando del momento. Como ustedes en esta lección. Un brindis. Siempre lo pasamos bien. Si alguien te pide disculpas, para decir que no hay problema o mostrar que no estás enojado, puedes decir simplemente, no pasa nada. No pasa nada. Disculpa. No pasa nada. No pasa nada. Bueno chicos, si me olvidé de algún uso del verbo pasar, déjenme un comentario abajo con tu explicación y un ejemplo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima lección. Besitos. Adiós.